Hola, muy buenas a todos. Este vídeo ha surgido a raíz de la presentación realizada para un encuentro retro en Valencia, cuyo nombre es Retrópolis. Al mismo tiempo, os ha servido también para recapitular sobre los contenidos del proyecto MSX VR. Para los que ya siguen el proyecto, seguramente descubriréis alguna que otra novedad. Y para los que no lo conocen, será una buena forma de poneros al día. Así que comenzaremos por el principio. ¿Qué es un MSX VR? Pues es la combinación de MSX con VR. ¿Veis qué fácil? Afortunadamente no solo eso. Así que voy a seguir con mi presentación. El MSX fue un estándar concebido por Kazuhiko Nishi allá en los 80. Bajo el paradigma del estándar, muchas marcas fabricaron modelos que cumplían la norma. En nuestro proyecto, el MSX es la razón de ser del mismo. Pretendemos crear un ordenador compatible MSX tanto a nivel de software como de hardware. El VR hace referencia a la palabra, no sé si inventaba, de virtualizar. O sea, emulación en combinación con hardware en tiempo real. El MSX VR pretende ser compatible MSX a través de emulación software. Sin embargo, para compatibilizar con el hardware, es necesario acceder en tiempo real al mismo. Eso nos permite disfrutar de cartuchos y dispositivos MSX originales. Resumiendo pues, el MSX VR es un ordenador compatible a nivel software-hardware con la familia de ordenadores MSX. Con aspecto y diseño inspirado en este sistema, ofrece nuevas funcionalidades y características que nos permitirán disfrutar de la computación actual pero mirando al pasado, cuando la interacción hombre-máquina marcó un antes y un después en los hogares de muchas personas. Para muchos, incluido yo, la mejor época de la informática. Y es que es una lástima que no la disfruten del mismo modo los chavales y chavalas de hoy en día. Cada época tiene sus cosas, no lo discuto. Pero hoy no se interactúe igual con un ordenador. Hay mucha distancia, muchas capas entre el usuario, lo que realmente hace un ordenador por nosotros. Nos remontamos pues al por qué. ¿Por qué hacer este proyecto? Algunas cosas casi que se pueden deducir de mis anteriores comentarios. Como que fui y sigo siendo un usuario la más de contento de haber tenido un MSX en su casa. En mi trayectoria amateur y profesional llevo programando a diario desde los 90. Y de siempre he agradecido al MSX que haya sido así. He programado de todo, emulación, muchos videojuegos y desarrollo de tecnología. Pero como el recuerdo y la esencia de mis comienzos con el MSX Basic, nada. Y es que de siempre, el MSX Basic me pareció una forma muy directa y agradable de comenzar a programar. Y eso me llevó a realizar varios intentos de tener un simulador funcionando bajo Windows. La cosa no era sencilla. El MSX Basic tiene sus cosas. Pero llegué a crear una versión bastante aceptable del mismo. Por eso, por esos años, comenzaban a popularizarse los SBC, las Raspis y demás. Vi la capacidad de hacer crecer el simulador MSX Basic junto a una Raspi como corazón, como Quore. Y vi un hardware a medida. Todo esto junto, vi que podía ser una forma de crear un nuevo MSX. Por entonces, lo de la Raspi se popularizó mucho. Y todo el mundo usaba una para aplicarlo a cualquier cosa que fuese emulación. En este caso, como en este mundo del retro, pues hay tanto de especulación y venta de cosas. Lo de la Raspi se convirtió en eso. Digamos que en algo fácil de vender. Metes emuladores, metes juegos y listo. Eso hizo que muchos viesen este proyecto como algo similar. Y costó hacer entender que nada tenía que ver. Pero bueno, al margen. Sobre si FPGA mejor o peor. Tengo que decir que estoy contento de que muchos me digan que el MSX VR es más compatible que algunos sistemas FPGA. Menos en ciertos detalles o juegos en concreto. Pero bueno, FPGA a ciertos niveles es mucho mejor que emulación, sin duda. Pero la emulación a otros niveles es inevitablemente mejor que FPGA. En cuanto a flexibilidad y en cuanto a mejoras de prestaciones, estoy completamente convencido de que hemos elegido la mejor opción. En cualquier caso, si hoy tuviese que hacer un MSX VR, usaría un procesador dedicado a ARM y montaría una placa desde cero. Pero bueno, eso ya para futuras historias. Pues bien, resulta que cuando se me ocurre ponerme con todo esto, solo sabía programar. De electrónica y demás, ni idea. Además estaba solo en esto. Tuve que sacar fuerzas y energías a rarrales para ponerme las pilas. Desde luego, la motivación en todo esto resultó absolutamente vital. Un par de años más tarde, conté ya con ayuda de mis colaboradores, Pau y Víctor, que fue sin duda de agradecer. En especial a Pau por la cantidad de horas que ha dedicado a prototipar. Con el tiempo, con los prototipos, con la experimentación, pues fueron surgiendo los problemas. Problemas con la electrónica y la tecnología TTL. Problemas con la velocidad. Para este proyecto, los tiempos de acceso a hardware eran vitales. Había que conseguir hacer funcionar todo a tiempo real. Los cuellos de botellas han sido una auténtica locura de sortear. Y las incompatibilidades electrónicas también. Los primeros prototipos, pues fueron eso. Conseguir leer cartuchos y hacer todo lo necesario con ellos, tal cual hace un MSX. Enseguida nos dimos cuenta de que los cartuchos tenían sus historias. Que todo eso iba a dar un poco de guerra. Los prototipos fueron mejorando. Y agregándose nuevas funcionalidades. Y van también creciendo en tamaño. El equipo del MSX VR, afortunadamente, vivimos todos en el mismo pueblo. Sin embargo, hay que desplazarse para arriba y para abajo. Para tratar temas y probar cosas. El prototipo Blue Case fue un gran avance. Ya que podíamos llevar todo por la calle sin llamar nada la atención. Bueno, salvo por ir siempre con prisas y un maletín azul de plástico en la mano. Pues igual sí que llamamos la atención. Afortunadamente, parece que ya nos encontramos ante un prototipo prácticamente final. Con su aspecto MSX, tal y como nos propusimos. De momento estamos tirando de prototipos hechos con impresora 3D. Y la idea final es usar un plástico más profesional y seguro. Las características genuinas. O sea, todo el hardware hecho para este proyecto vendría a ser los 4 slots compatibles completamente MSX con 250 pines implementados. Los 2 puertos de juegos también completamente compatibles MSX. Los 4 botones que permiten encender y apagar el ordenador, resetearlo, activar y desactivar la inserción segura de cartuchos y la pausa del sistema. El encendido y apagado gestionado también, que eso es algo no trivial dentro de una, en este caso, de la base. Gestión de apagado y encendido de slots. Vale, el poder quitar, insertar y quitar cartuchos en caliente. 9 leds, uno de power y 8 de usuario. Dos relojes en tiempo real, uno a tiempo real tal cual el Z80. Y otro reloj que usa el sistema de digitalización de audio. La gestión de la fuente de alimentación. Permite todos los diferentes tipos de voltaje. El sistema de digitalización de audio de 16 bits. De acuerdo. El sistema de entrada y salida del conector que permite cacharrear. Luego hablaremos de él. El sistema de mezcla de audio de los slots con el audio digital del sistema. Y el teclado mecánico. Las características que en este caso ofrece la RAS que lleva dentro son los tres puertos USB. Uno se utiliza internamente. La gestión de, bueno, una SD interna de 16 gigas. Gigas de RAM compartido con la VRAM. La resolución máxima. La resolución máxima. De 1920x1080. La conexión HDMI. La salida analógica RCA. Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi. Y los interface DSi y CSi. La emulación MSX ofrece compatibilidad con toda la familia de ordenadores de esta norma. Implementa también los diferentes chips de sonido. Y en el caso del OPL-E4 Moonsound usa la misma que se usa en el OpenMSX. Del mismo modo que la emulación V9990 también es la del OpenMSX. Señalar que el emulador en el que me he basado y he estudiado a conciencia para que luego, bueno, implementar las cosas a mi gusto, ha sido el BlueMSX. Que por cierto, contacté en su día con Daniel Vick, el padre del BlueMSX y le presenté el proyecto y le pareció genial. En la parte de evolución MSX, la cual cosa, la comunidad, no se ha llegado a poner de acuerdo nunca. Y quizás este haya sido el gran problema de no tener a día de hoy ese MSX3. Es que la cosa, bueno, nos hemos quedado estancados en el Turbo R y no hay nada más. Bueno, yo quise un poco romper esto y en el planteamiento del MSXVR estaba a ofrecer el MSX3 o MSX Evolucionado. De forma romántica y pensando en esto, planteé un procesador R8000 y un V9978. A más cosas inventadas y emuladas. Sin embargo, bien podrían acabar siendo un hardware real, aunque dudo mucho que esto pase. El R8000 es compatible con Z80-R800 y permite usar instrucciones especiales dentro del rango de opcodes no usados, además de mejorar los megahercios. El V9978 es compatible al 100% con el 3.8, el 38 y el 58, ofreciendo más colores, más velocidad, más VRAM y nuevos modos. Y como estamos dentro de un sistema que emula, pues consideré introducir otras plataformas. No solo para poder jugar a juegos, sino para poder desarrollar en ellas. Era importante que el ordenador llegase a más gente, cuantos más seamos, pues mejor. Aunque este planteamiento ha tenido sus detractores, tengo que decir que hay más gente que considera que ha sido una buena decisión. Yo siempre digo lo mismo, si en un Turbo R acabas teniendo un emulador de NES o de cualquier otra cosa, no es menos MSX ni menos Turbo R. En el caso del MSX VR, el sistema es un MSX y el hardware hecho es por y para el MSX. Pero a nivel de aplicación, se pueden ejecutar software de otros sistemas. Lo del X68000 es que es un sistema japonés que fue una pasada. Estoy convencido de que muchos, cuando pensamos en MSX3, se nos viene a la cabeza en ordenador así. Me gustaría poder incluir un X68000 dentro del sistema de máquinas que permite emular un MSX VR. El VR2 es la consola de comandos, al igual que el MSX2. En este caso, el VR2 está hecho desde cero para el MSX VR. Permite hacer más o menos las mismas cosas que con MSX2, pero con una consola color, que es un nuevo modo del 9978, y con más posibilidades. Desde aquí podemos programar, crear scripts, ejecutar aplicaciones, etc. El sistema permite personalizarse visualmente con temas, incluidos también en el aspecto del VR2 y del VRBasic. De manera que los usuarios puedan configurarse su entorno de trabajo, el sistema que más ilusión le haga o crearse temas personalizados. Aprender a programar y que el ordenador ofrezca herramientas para programar con diferentes plataformas, siempre ha sido otro de los objetivos. Ahora mismo se pueden programar juegos muy chulos para MSX VR con toda la comunidad de un lenguaje de programación orientado a objetos, y que no necesite ni compilarse ni nada, funciona al vuelo. Y luego hay herramientas para programar juegos ROM y Mega ROM en MSX, tanto nativas en el sablador como en lenguajes de más alto nivel tipo C. También se pueden programar juegos para ZX y Amstrad. Y también se cuenta con depuradores tanto de Z80-R800 como del CEMOS del Commodore 64. Nos gustaría introducir un compilador de ASM del CEMOS también para que se puedan desarrollar juegos del Commodore 64. Existe un entorno de desarrollo inspirado en el Visual Code de Microsoft, que es el Code Editor. Es un pedazo de herramienta que permite trabajar con proyectos basados en cualquier plataforma y lenguaje de los que ofrece el MSX VR. Con su editor Highlight Syntax, depuración, proyectos, etc., se intenta ofrecer comodidad y flexibilidad a la hora de crear juegos o aplicaciones. El VR Script nativo es el lenguaje script usado para transformarse en código nativo de Z80 o de cualquier otra CPU que vayamos agregando. Es muy parecido a programar en C. El VR Script normal es el lenguaje orientado a objetos nativos del MSX VR. Permite lanzarse todo al vuelo, es rápido y muy cómodo de usar. Todas las aplicaciones y gran parte del sistema del MSX VR funciona con este lenguaje. Los juegos que estamos desarrollando para MSX VR también usan este lenguaje y sus librerías. Software como el TrackSaurus, que es un editor de música estilo Tracker, que permite usar los chips de música más conocidos del MSX, el PSG, el SCC, el FM, aunque se pueden llegar a implementar más dreves y dar soporte a otros chips. Luego el Teleeditor, que es un editor de Tiles, inspirado en el Polka y que permite importar sus archivos también. El Gamesaurus, que es un editor visual de juegos o el estilo Game Maker, internamente usa VR Script para definir comportamientos y lógica de los diferentes actores y objetos que se pueden insertar en un escenario. El Image Viewer es una herramienta que permite visualizar y aplicar determinadas funciones sobre imágenes. Con Image Viewer se da soporte a multitud de archivos gráficos, muchos de MSX y también de otros sistemas. El catálogo de juegos que lleva el MSX VR permite organizar y ofrecer al máximo de información y de la forma más automáticamente posible sobre nuestra colección de ROMs, DSK, etc. que tengamos tanto de MSX como de otras plataformas. Amigos del proyecto como Conamito, BDMSX, Conalauri y sus colaboradores, y DMSX de Dani, han permitido que se puedan crear importadores de sus bases de datos, de manera que podamos disfrutar de la información más detallada posible de nuestros juegos y aplicaciones. Además de todo esto, contamos con herramientas de Telnet, aplicaciones para montar unidades FTP, DSK, ZIP, un cliente de email, editores de texto, explorador de archivo, reproductor multimedia, para que permite reproducir todos los formatos más conocidos dentro del mundillo MSX, herramientas para acceder a las funcionalidades hardware del sistema y un largo etc. La idea es ir creando nuevas herramientas, mejorar prestaciones y arreglar bugs, todo planteado para ser actualizable de forma online. El VR Basic, gran pilar de nuestros MSX, no podía faltar su versión para el MSX VR. Un Basic compatible con los MSX Basic conocidos y que ofrece nuevas posibilidades como editor, con resaltado de sintaxis, depuración y nuevos comandos. Dos de los juegos en los que estamos trabajando, con idea de mejorar herramientas y como testeo de lo que se ofrece en el sistema, son el SkyJour 2 y el Operation Pig. El caso de los SkyJour 2 es que sirva de ejemplo como cartucho dual. O sea, es un cartucho que lleva un juego compatible MSX y otro juego compatible MSX VR, todo dentro del mismo cartucho. La gracia es que los juegos MSX VR permitan almacenar y usar ROMs gigantes, de gigas y es menestead, permitiendo cartuchos económicos. Pero sobre todo, que el sistema detecte y permita que todo esto, siendo MSX compatible, o sea que si el cartucho se pone en MSX, todo funcione. Del mismo modo que si lo ponemos en MSX VR. La extensión DB37 es una forma de comunicarnos con cacharrero exterior al VR. La idea es permitir conectar cosas en plan con un teclado MSX o un brazo robot o LED o lo que sea que se requiera de señales eléctricas de entrada y salida. La programación de drivers para el DB37 es sencilla y se puede hacer con VR script. La gran cantidad de hardware existente y de cartuchos que hay para MSX es inmensa. La necesidad de verificar la compatibilidad con ese hardware ha sido muy importante para el equipo. Se han probado cartuchos de varios coleccionistas, a los cuales agradecemos enormemente su colaboración. Llevamos ya unos 500 cartuchos testeados y funcionando perfectamente. También se han probado dispositivos como ratones, tabletas, gráficas, trap balls, etc. Todo presenta una compatibilidad muy MSX y eso nos da confianza y seguridad sobre el hardware desarrollado. Respecto a la parte comercial del MSX VR, pues estamos en ello. Todavía cerrando y ultimando detalles de producción. La idea final es presentarlo dentro de una caja con su fuente de alimentación de 12V y 12,5A y un manual de usuario. También se plantea incluir cables, veremos al final como queda todo a nivel de precio final. La pre-order y demás, pues esperamos tenerlo claro en septiembre y nos encantaría poder servir los ordenadores de cara a final de año, diciembre-enero. Dentro del proyecto MSX VR está la edición de tres libros, de los cuales el más avanzado es el del VR Basic. Son libros con toda la información en plan como los libros que se ofrecían junto con los ordenadores de la época. Estos libros se podrán adquirir aparte, o sea, tener un coste adicional al margen del que tenga el ordenador. Y bueno, ya hemos llegado al final de la presentación. Ya queda menos para que esto pueda ver la luz, aunque sinceramente todavía nos queda un duro camino en los próximos meses. Fijo que será un verano muy caluroso. Como nos dice, anecdótico, que gracias a que con Anime Man mostrase el proyecto a Nishi-san, pudimos recibir un email donde el creador del MSX bendecía el proyecto y hasta reservaba su unidad. Que al padre del MSX opine que ese proyecto está chulo, pues sin duda es reconfortante. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Seguro que os ha permitido conocer un poco más el proyecto y ojalá de pie a que se unan más seguidores, que sin duda, pues bien hará. Así que saludos y hasta pronto.